Bienvenidos a todos, hoy estamos con un nuevo desafío de pilas bloques. Como primer paso vamos a leer el desafío, es el desafío número uno, más churrascos para la duva. ¿Puede la puma llegar al churrasco usando solo una vez el bloque mover? Y acá nos da una pista. ¿Sabías que podés usar el nuevo bloque repetir? Vamos a observar nuestro escenario, como siempre les digo, nuestro autómata, que es la puma duva, y el objetivo que es el churrasco. ¿Cuáles son los posibles caminos? Acá fácilmente vemos que si la puma camina hacia la derecha, haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pasos, va a llegar hasta el churrasco. Vamos a ver cuáles son los bloques que hay, las primitivas, el lenguaje que entiende este autómata, mover abajo, mover arriba, mover a la izquierda, mover a la derecha, comer churrasco y el bloque repetir. Para empezar a resolver, podríamos, como les dije, este es el camino más directo, podríamos agregar, mover a la derecha, ¿cuántas veces? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo ejecutamos y vamos a ver si la puma llega hasta el churrasco. Muy bien, llegó. Ahora, yo les pregunto, ¿no es muy largo este programita? Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo para simplificar estos pasos? Vamos a ver, vamos a borrar, vamos a llevar esto acá a la papelera y vamos a utilizar este bloque nuevo que tenemos acá que dice repetir tantas veces. Vamos a llevar, mover a la derecha aquí adentro y aquí vamos a colocar la cantidad de veces, la cantidad de veces que se tiene que mover la puma hasta el churrasco que, como dijimos, eran siete. Muy bien. Para terminar, una vez que la puma llegue hasta el objetivo, va a tener que comer, ¿no es cierto? Eso lo vamos a dejar por afuera del bloque de repetición porque después de dar los siete pasos hacia la derecha va a comer el churrasco. Vamos a ejecutarlo. Muy bien, hemos logrado completar el desafío. Siempre hay varias maneras de resolver los desafíos. En este caso, lo que vimos hoy es la utilización del bloque repetir, que nos va a hacer de gran utilidad para hacer nuestros programas más cortos y para utilizar muchos menos bloques, en el caso que podamos para cada desafío.